Bienvenidos a la exposición de los 90 años que vivimos aquí en el centro comercial plaza Norte Un segundito vamos a ingresar para disfrutar de esta exposición de Mickey Mouse Estamos en el primer nivel de la plaza de restaurantes, aquí nos esperamos hasta el lunes Un segundito vamos a ingresar para disfrutar de esta exposición de Mickey Mouse Bien, comenzamos nuestro recorrido por la exposición de Mickey Mouse Estamos en el primer nivel de la plaza de restaurantes Regresamos al túnel del tiempo Estamos hasta el lunes con la exposición de Mickey Mouse Y les va a explicar todo el proceso Los esperamos para que se vean mejor los niños Porque es una exposición gráfica Con toda la evolución del requisito más querido del mundo entero Un saludo Y el primer nivel serán Un saludo ¡Suscríbete al canal! Sabimos el recorrido El primer nivel de la plaza de restaurantes es del centro comercial Plaza Norte Los esperamos hasta el lunes Y van a poder disfrutar de toda la evolución de Mickey Mouse un poquito más no se preocupen hola, hola, hola para la plaza norte, hola, hola no, gracias miren, miren, uno, dos, tres miren, miren, la cantidad no se le ve ya algo de fruto la historia de Mickey Mouse además nos esperamos en el primer nivel en la plaza de restaurantes donde podrán disfrutar de esta exposición junto a toda la familia disculpe buenas tardes, estamos en vivo para plaza norte centro comercial, que les parece la exposición de Mickey Mouse muy bonito muy bonito recomendado para toda la familia si, claro que vengan todos desde el inicio de como fue todo gracias gracias pero ahí está disculpe, estamos en vivo para plaza norte bienvenidos nos podrías decir el horario por favor para poder visitar la exposición de 2 de la tarde de 2 de la tarde a 10 de la noche estamos aquí esperándolo para viajar en el tiempo con la historia de Mickey Mouse listo listo, esta partecita es la talla real de Mickey Mouse verdad? si, Mickey Mouse mide 1 metro 37 ahí pueden venir los chicos a medirse a ver si son más grandes, más chiquitos si tienen unos datos curiosos y muchas cosas más divertidas listo, muchas gracias nos esperamos en el primer nivel plaza de restaurantes pasen la voz con unidades y